¿Quiere ayudar algún caso de Kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente Kylie y su robot. Hola amigos espero que se encuentren súper bien fíjense que ahorita me encuentro pues acá en Matucuyán vas a ver a Paz vine a ver a doña Carmelina ya me había comentado que no tiene nada para comer y tampoco tiene nada que dejarle a sus hijos porque como tendríamos que estar allá en la ciudad de Cobán una semana pero pues viene una una niña conmigo que es la vecina que le pedí el favor que me ayudara con con las bolsas que traigo. Ay amigos yo ando muy mal de la gripe y de la tos. Ven hijo. Chucho, le estamos diciendo que no se adelante porque pues hay perros y pueden morderlo. Ay Dios, pero no hay nadie parece. Me estaba diciendo la niña que la puerta está cerrada. Jesucristo bendito otros. Ay Jesucristo me molesta porque yo le había dicho a ella que iba a venir hoy. Yo siento amigos de que esa mujer no quiere que se que se opere su hijo. Hay un perro adentro. ¿A niña vas a comer no vale? No quiere. Ay Dios, ojalá. ¿Monguelauro? Hay un perro adentro. Qué mala onda doña Carmelina. Ah, porque le quieres tocar ve ya. Niña, venga para acá. Allá están, allá están, allá están los hijos de doña Carmelina. Ay no, esa mujer no se mantiene en su casa. Yo ya mal pensé, yo ya dije pues ya aquí ya valió madres, esa mujer no quiere que supe de su hijo. Porque ayer también vine amigos, ayer también vine de parte de una suscriptora. Pero como que andaba dudando, decía, ay fíjate que no creo que mi esposo pueda esta semana. Porque mi esposo tiene que sembrar. Y pues dice él que no quiere perder su tiempo en la ciudad de Cobán por el niño, por la cirugía. Imagínense, qué maldad los padres. Ellos no quieren que se opere su hijo. Ellos piensan quizás que la hernia se va a quitar de la noche a la mañana. O se va a caer así simplemente, yo no sé. Llegamos desde el año pasado convenciendo a esta familia para que pues nos autoricen la cirugía. Porque pues los suscriptores ahí están dispuestos a apoyar. Hola mamá. ¿Qué tal? Bueno, el niño me está comentando de que pues su mamá no se encuentra acá, que se fue al río y también su papá, que quedaron todos los niños y ellos dos se fueron al río, que raro. Es que hay una niña que es grande amigos, yo quiero pues entregarle la ayuda de una vez. Qué feo se siente mi voz así, yo ya no soporto esta gripe, está tos. Niña, vení, niña, vení, usted, recibe la ayuda de tu mamá. Ay dios, esta niña de verdad, qué horror. Si, la niña está grande, la niña está grande, no es una niña, todavía este niño puede hacer berrinches, pero ya ella no, ya está grande, si ella, si ella va a ser la que se va a encargar de sus hermanos estos días que no vamos a estar aquí. Niña, el niño Danielito está desnudo y pues el doctor había dicho que era muy malo que estuviera así. Vean, se los voy a enseñar un poquito, vean cómo está todo sucio. Vean, esa es la hernia que se le va a quitar, eso es, les muestro amigos. Como es que doña Carmelina tiene a su bebé, a eso le está entrando bacteria y esto es muy, y esto es muy peligroso para la cirugía. La mamá y el papá le vale madre, yo no puedo creer, vean. Ay, Jesucristo, a mí me da escalofríos ver eso. La mamá, ¿cuál? La mamá. La mamá. La mamá. Yo no entiendo por qué la niña se esconde, como que si fuera la primera vez que he venido, de hecho, se le mostré un montón de cosas, amigos, que si un comedor, alimentos, pasteles, pizza, pollo, de todo. Algo que don Ángel, que se mantiene todo el tiempo borracho, nunca va a traer. Yo no entiendo la niña, te lo juro. Ay, qué coraje. Y pues el pobre Danielito, aquí está. Ya comieron. No han comido. Ay, Jesucristo, bendito, lo que faltaba. Ay, no. ¿Tú vas con la mamá y mamá, 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 ¿cuál se fue? Mamá, ¿cuál se fue? Ah, sí. Este niño se parece mucho a don Samuel. ¿Cómo van a la bufana y loco? ¿Para que sí? ¿Ve ya? Este niño se parece mucho a don Samuel. Qué raro. Julio me decía, pues, como que, pues, alguien metió mano. Metió mano aquí, la verdad. A doña Carmelina, porque el niño, el niño se parece mucho al vecino de allá arriba. Pero, pues, este niño ya está grande. En ese tiempo es cuando don Ángel golpeaba con todo su poder satánico a doña Carmelina, porque doña Carmelina ha soportado golpes de su esposo. Imagínense. Porque supuestamente doña Carmelina andaba, andaba, pues, con otro hombre. Ay, no todo lo que tiene que pasar esa mujer. Ay, Jesucristo, venido. Pues, ya, ahí está la casa, pero yo no puedo. Ay, yo no me voy a meter así. No, no vayan a pensar que me robé algo. Chiniz, ah, chit. ¿Cómo está la mamá? ¿Más ticam? ¿Qué te aguas, entonces? Yo vine a coa, tiene aquí. ¿Cómo le echas de ahí? ¿Cómo le echas de ahí? ¿Cómo le echas de ahí? Ay, va que sí. ¿Qué nada está? Qué feo que el niño no quiere recibir la ayuda de su mamá. Es que me da pena dejarlo acá y que venga otra persona y se lo robe. Ay, amigos, yo no entiendo, yo no entiendo. Si yo le dije a la mamá que hoy iba a venir a dejarles víveres. ¿Qué te aguas de ahí? 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 Ay, no, qué feo. Qué, qué feo, la verdad. ¿Qué te aguas de ahí? 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 ¿Qué es el Daisy? Daisy Niña Pues sí, anda en el chón Ella piensa que va a estar parada todo el tiempo acá O si no quiere Ya hubiera ido a llamar a su mamá Ahí está el niño llamándola ¿Cómo le hicieron la mamá ayer? Pues sí, Kim, ¿cómo le da pena a esa niña? Yo no sé, porque la niña no tiene celular a mí O sea, no sabe nada de esto Bueno, yo no entiendo No tiene celular, imagínense Yo, a mí sí me daría pena, la verdad Porque pues sé de tecnología O sea que pues A veces los videos salen en manos de gente que nada que ver En manos de personas que Que se burlan Y así Pero ya esa niña que le teme Si ni celular Ni televisión tiene Ay, Dios mío No sé No sé qué piensa O piensa ella que la vaya a secuestrar o algo ¿Por qué usted hablaba más ayer? ¿Matingame entonces? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Ganera? No, you just need... ¿Por qué llegan a mi mamá entonces? Ve amigo, se fue la niña. No quiere nada. La niña no, que quiere venir. ¿Por qué? 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 Pues no sé qué hacer, la verdad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deicy. Ay... ¿Vac用 a mi mamá entonces? deis ima tinga estén la mamá sacada que se cada vuelta a video de cada vez a vida que se la colveste de la gerenca hacha gotita de la gente con la intervalle de mama solo de ¿Cómo te gustan acá? ¿Quién? ¿Quién te gustó en el video? ¿Cuándo te gustó en el video? Es que a la niña le da pena a amigos salir en el video ¿Quién? ¿Quién? No, cuía que nunca está viendo la niña, ¿no? ¿Quién te gustó en el video? ¿Qué es eso? ¿Cú estaba quete? ¿Quién estaba ¿Quién te gustó en el video? quien es mejor de que te vea este video que ahí está la hija de doña victoria que ahí anda ayudándome y la mamá cuando la papa buena y 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 Bueno, pues amigos, la niña no quiso recibir la ayuda que le iba a entregar a su mamá. Bueno, la ayuda iba a ser de parte mía, siendo que ella se está comportando muy mal, sabiendo de que su mamá y sus hermanos lo necesitan, ¿sabes? También la niña me estaba comentando que ellos no tienen nada que comer. Y yo vine a dejarles víveres, hay un niño también, que es el hijo de don Samuel, de doña Victoria. Ahí van los niños, ¿ves? Son de don Samuel. Pues fíjense que como teníamos que llevar al niño de la hernia hacia la ciudad de Cobán, pues yo vengo a ver si están seguros, porque ayer me dijo que no quería, porque el papá no quiere perder tiempo una semana en la ciudad de Cobán, porque por la cirugía del niño. Yo vine, vine a dejarles pizza y una asada de parte de una suscriptora. Pues yo le había comentado ya de que pues iba a venir a dejarles alimento. Para que pues tengan los niños que comer. Pero como no quieren, entonces mejor quiero hacer la entrega del pan, del huevo y una bolsa de víveres de parte mía a doña Victoria. Es que a ellos tampoco se les ha traído. Bueno, quizá la gente, yo, yo siempre pongo la ley de Cristo. Perdonada. Yo pues lo que hayan dicho antes de, de, de mí o de las ayudas, pues ya queda atrás. A ellos no se les, a, ellos se encuentran necesitados. Es que la verdad, amigos, yo también, yo me pongo en el lugar de doña Victoria y el esposo. A mí tampoco me gustaría que estuvieran hablando en mí, solo por recibir ayudas. Creo que a nadie le gustaría. Pero al menos yo, bueno, yo si me, bueno, yo si me pongo en el lugar de ellos y pues tomaría la misma decisión. Pero ella muy buena onda y me encontró allá en el campo. Yo venía con una caja de huevos. Uy, mastic. Con la caja de huevos y el pan y cabal me encontré a ella. Que venía de la milpa y me dijo, te voy a ayudar. Y pues le dije, ayúdame, vamos a la casa de doña Carmelina y me dijo, vamos pues. Y pues todavía intento convencer a la niña. Ana Victoria. ¿Quién? Ahí está doña Victoria. ¿Esa es la chola? Sí. Ay, es mastic. Ay, qué calor chula, te lo juro. ¿Voy, chocas? ¿Voy, chocas? ¿Voy, chocas? Chaval, ¿vás? Lavando trases estaba doña Victoria. Ay, Jesucristo. ¿Voy, chocas? ¿Voy, chocas, manique? Manique, cuatro, dos, 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 dos. Ah, se fueron. Andan, ches, ches, ches. ¿Voy, chiqui? Ah, los hijos de doña. Bueno, doña Victoria me está comentando de que sus hijos no se encuentran. Que se fueron pues a chapearlo. Bueno, pues esto es lo que traje, amigos, de parte, pues, de mi canal, de parte, de parte mía, que yo le traía pues a doña Carmelina. Pero como no me lo quisieron recibir, mejor se lo entrego pues a ellos, que pues también lo ocupan, también lo necesitan. Yo ya hice un gasto de 85 dólares por gusto otra vez y también compré esto. Porque yo no quería tocar el dinero que mandaron para la operación del niño. Porque pues andar gastando, gastando plata así por gusto, como que no. Mejor quiero entregarles algo a doña Victoria. ¿Y cómo vas con tu embarazo? ¿Seguro? Sí, amigos, es que pues aquella vez solo habíamos como que pues no estábamos 100% seguros del embarazo de doña Victoria. Ahora me lo está confirmando, ella también me agradece por la ayuda que pues se le trajo. Una caja de huevos, algo de verdurita que compré. Pues ya que pues la niña de abajo no me quiso recibir la ayuda de su mamá, preferí darles un poquito a doña Victoria. Ya que pues ella me andaba ayudando, andaba ayudando con la bolsa y me andaba ayudando. Muy buena onda, la verdad. No me esperaba que ella me iba a decir, te voy a ayudar. Pero bueno, no te haces una checa. No, no.